Viajando, viajando Habría una cola inmensa que recorría parte del puente Pensando en lo de la once del cuponazo y marines Que si me ponían ellas teniendo suerte Sacaría una ferrilla y hasta la tele En un anuncio de eso podría salir De pronto toda la gente sin perder tiempo empezó a correr Yo me di solo esto que es Pallas y porno, que coladí, que caramba Son así, quiero encuerda otra vez Coladí hace con más que tiene que estar Con mi niña En el coladijo de nuestra variedad El amor que traigo Amor de la mar Llamar que me dio nacer, que me dio pensar en toda mi vida Y si ya vente conmigo Lo vamos a pregonar Estando bailando tanquillas de carabal En esta tierra, tierra, mi niña Con la tierra en el cielo Y si ya vence citizens, que Lanka sea Rajona, mar één, Party, hoo A parte por la justicia de la diversión Lo vamos a pregonar La tomando, te voyjar Lo vamos a pregonar ¡Te voyjar! ¡Te voyjar! ¡Te voyjar, te voyjar! La loto, hago esta nación para todo aquel que gusta el dinero Marcando, son los numeritos que la felicidad cierta de pleno Recuerdo, semana pasada que se ve lo que le tocó Corriendo mejor trabajo, fue para nada Abrazando a la familia, lo es suave Con la mala suerte pobre que le rompió Al niño brazo derecho no se preocupe, dijo el gozón Pues tiene arreglo en calliola, en el brazo entero En calliola no le ponga, le pone bárbaro y del mejor Con la gracia comparte tiene que estar, oh pilla En el domarico de nuestra bahía Es la voz que traigo, a donde la vas De ver qué me dio, no sé qué me dio, que seré todo mi vida Y ya vente conmigo, nos vamos a remorar Cantando, bailando, tan grito de ganas En esta tierra, tierra mi niña No la tienen que ir y tram, tram, tram No, 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 no